La última página. Hay un cuento muy lindo de una niña que estaba enamorada de la luna. Y no la podían sacar al jardín cuando había luna en el cielo, porque le tendía los bracitos como si la quisiera coger. Y se desmayaba de la desesperación, porque la luna no venía. Hasta que un día, de tanto llorar, la niña se murió en una noche de luna llena. La edad de oro no se quiere morir. Porque nadie debe morirse mientras pueda servir para algo. Y la vida es como todas las cosas, que no debe deshacerlas sino el que puede volverlas a hacer. Es como robar. Deshacer lo que no se puede volver a hacer. El que se mata es un ladrón. Pero la edad de oro se parece a la niñita del cuento, porque siempre quiere escribir para sus amigos, los niños, más de lo que cabe en el papel, que es como querer coger la luna. ¿No les ofreció la historia de la cuchara, el tenedor y el cuchillo para este número? Pues no ocupo. Ni otras muchas cosas más que les tenía escritas. Así es la vida, que no cabe en ella todo el bien que pudiera uno hacer. Los niños debían juntarse una vez por lo menos a la semana, para ver a quién podían hacerle algún bien, todos juntos. Y ahora nos juntaremos, el hombre de la edad de oro y sus amiguitos, y todos en coro, cogidos de la mano. Les daremos gracias con el corazón, gracias como de hermano, a las hermosas señoras y nobles caballeros que han tenido el cariño de decir que la edad de oro es buena.